Hola amigos, amigas, amiques, ¿cómo están este día? Ya tenía un poquito que no subía ningún de estos videopodcasts Videopodcasts, perdón Y bueno, aprovechando ahorita que no tengo sueño, 3 de la mañana vamos a empezar a grabar Y que no hay ruido de perros, todos están dormidos Fíjense, quiero contarles un poquito, ¿qué es lo que hago? Muchos y muchas de ustedes ya saben que yo soy formulador, soy fundador de Physiology Desde hace 10 años que yo formulo, empecé con medicación tópica Y bueno, fue todo un aprendizaje para mí porque en esas épocas pues no había mucho conocimiento Todo el rollo era muy farmacéutico, no como hacer penetrar productos a través de la piel Moleculas de medicamentos Y bueno, eso me llevó a trabajar en la cosmética Porque iba muy de la mano A pesar de que en la farmacia pues se busca simplemente que penetre Siempre quise buscar esa cosmeticidad, no más que una base Biller, más que una Cold Cream Buscaba yo productos que tuvieran una sensorialidad Y poco a poco eso me llevó a la cosmética Yo soy farmacéutico, estudié químico, farmacéutico, biólogo Y trabajé mucho tiempo en la formulación de medicamentos transférmicos Y como paréntesis les quiero comentar que no es nada, nada fácil hacer estos medicamentos Hay gente que dice, es que todo lo que te pones en la piel se absorbe Ya quisiera yo, porque créanme que hacer que una molécula atraviese la piel es la cosa más difícil que hay Y tenemos que hacer uso de muchos, muchos productos Para que una molécula logre atravesar la piel hasta torrente sanguíneo Si no, pues créanme que todos los antibióticos, los antihipertensivos La tan molesta insulina, pues se pondrían en la piel ¿Y pues qué? Pues no es así ¿Por qué? Porque nada la atraviesa Y bueno, esto lo hago para que ustedes sepan que es lo que hago Y unos añitos después, hace como 7 años, fundó la marca Physiology Por aquellos entonces empezó la marca haciendo un producto para despigmentación Que era lo que hacíamos nosotros cuando se hacían tratamientos láser Y así empezamos este camino, que ya llevamos casi 8 años trabajando con la marca Con todo basado en ciencia, evidencia Y desde entonces me apasioné y me gustó mucho Y con cada nueva formulación, bueno, he aprendido muchísimo Ya que aunque hay muchos libros que hablan de skin care o de ingredientes activos Ya la onda de la formulación es diferente ¿Por qué? Porque hay muchas incompatibilidades Y más entre productos nuevos que no se han hecho las suficientes pruebas en formulación Para saber qué tan estables son Y así puede ser que tú tienes una crema bien bonita, bien hermosa Ya está lista, le agregas el péptido novedoso Y viene la crema para abajo, se te rompe, se separa Y es donde viene el trabajo del químico formulador ¿Y cuál es la importancia? ¿Por qué tenemos que saber química? Bueno, es fundamental para entender los mecanismos moleculares Por los cuales se lleva a cabo una reacción Las energías, los enlaces que hay entre moléculas Iónicos, no iónicos, polares, no polares Por puentes de hidrógenos, fuerzas de Van der Waals, etc. ¿Por qué? Porque todo eso tiene que estar en armonía en una fórmula Es por eso que hay muchos productos que no se llevan No se pueden hacer en una misma fórmula Bueno, ya luego en otro momento les hablaré También hay que hablar de los conservantes, por ejemplo Que es un tema que todo el mundo quiere opinar Y muy pocos saben al respecto Andando por TikTok, el bendito TikTok Pero bueno, ya que más queda Y ya también había visto este video De este chavo, señor, no sé, desconozco su edad Pero bueno, se ve este medio hipster son En el buen sentido de la palabra Pues que hablaba de los solares Y mencionaba que no era necesaria la reaplicación Porque se nos salía, etc, etc Le puse un comentario, le expliqué Creo que me bloqueó por Instagram Y hace poco lo vuelvo a ver en TikTok Hablando que, bueno Haciendo una prueba con el producto de Kills Si no me equivoco O al parecer esta persona Trabaja en Kills Porque tiene muy buena información En activos Tiene muchos productos de Kills Pero creo que en el tema de solar Si está bastante, bastante errado Bueno, quiero mencionarles Algunas cosillas Yo llevo casi, como ustedes saben Llevo dos años y medio Desarrollando un solar Con la más alta tecnología, por supuesto Estoy utilizando puras patentes De la Casa Vaz Que es la máxima autoridad En activos solares Y es el que le vende los activos A BN Le vende los activos A la Roche Posay Que es todo el grupo L'Oreal Le vende los activos A Nivea A todo solar que nosotros usamos Quien ha hecho los activos Es la Casa Vaz Por lo que es el líder en formulación De estos activos Para el Sol Bueno Entonces vamos a hablar un poquito Del tema En este video Él pone Una nuez de producto Una muy pequeña cantidad En la punta de su dedo Y se le expande Y dice que Por eso son dos dedos Y me quedé pensando Porque mucha gente Comentó Asintiendo Lo que él dice Que sí Ya se les hacía raro Que tuviera que usar Tanto protector solar Etcétera Etcétera Y hay un terrible problema En general En el mundo De mucha ignorancia Y creo que eso también Lo vemos con el COVID Y todas estas cosas Que ponen La ignorancia humana Pues al límite En su máxima expresión En este caso De los solares Hay un desconocimiento Y es preocupante Porque ya todo el mundo Se puede llamar Experto en skin care Y bueno Puede ser que sí ¿No? Digo Que tanta dificultad Tendrá saber Para qué sirve El diácido hialurónico Leer un poquito De la vitamina C Salir bailando En TikTok Explicar rutinas Muy sencillas Digo No hay mayor complicación En eso Ya saben La eterna pelea Con dermatología Que hace poco Una me echó Pleito Pero pues yo ya Ignoro el tema Ya es de Ah O sea Creo que Hay un desconocimiento En Quién hace los productos O sea El dermatólogo Ve la clínica La enfermedad La patología En realidad Es lo que ellos ven Una patología No el skin care Como tal Los expertos En skin care También tienen Un poco De deficiencia En conocimiento Técnico ¿No? Y a veces Se quieren meter En patología Y es ahí Donde ya no Donde Una cosa es hablar El ácido hialurónico Hidrata Hay que retener Mil veces Su peso en agua Y cosas Así que Es de conocimiento Común A otra Ya querer Recomendar productos Para la rosácea O cosas así Pero bueno Cada quien sabe Lo que consume Y no me meto Sin embargo Hay otro grupo Muy desconocido Que somos Los formuladores Pero en su mayoría Como los formuladores Somos Químicos En su mayoría Digo porque También hay Biotecnólogos Biólogos Cada uno En su área Por supuesto Porque Como les menciono Quienes llevan La batuta En esto Somos los farmacéuticos Debido a que En toda nuestra Formación Pues Hacemos Todos estos Productos Y ya viene Como nuestro ADN Yo desde chiquitito Ya sabía Lo que quería hacer Bueno Entonces Lo que he notado Es que hay Mucho desconocimiento En que es Un formulador En este caso Bueno Yo si tengo Una marca Fisiología Que es una marca Internacional Que es una marca Muy reconocida Que es una marca De mucho prestigio Hasta el día de hoy No hay Ninguna queja En cuanto a Formulación Porque si cuido Muchísimo El llevar La formulación A su máxima Expresión Y a veces Creemos que Cualquier persona Que haga su Cremita en casa Su tónico O que saque Alguna forma De mezclar Productos Pues es Formulador Y la verdad Es que no El ser Formulador Va más allá Es una Constante Preparación En entender Fuerzas Moleculares Interacciones Conocer Temperatura Cómo funciona El pH El pH Es algo Que yo he hablado Muchísimo Porque hay mucha Gente que se dice Formuladora O experta Desde que tú Ves cómo miden El pH Te das cuenta Que es una persona Totalmente Ignorante En el tema Por ejemplo Vamos a ver A mucha gente Midiendo el pH Directo en un producto El pH Nunca se mide Directo en un producto Se tiene que medir En una solución Y hay que escoger El mejor método Ya sea con un Electrodo Ya sea con una tira Ya sea por Colorimetría Hay muchas técnicas Para medir el pH Y dependiendo Lo que queremos Medir es la técnica Que se va a usar No siempre Lo más correcto Es usar tiras Las tiras Son como Para darnos Una idea Sin embargo Jamás Un químico Profesional O un formulador Profesional Va a medir El pH Con una tira Utilizamos Potenciómetros Que la gente Les dice pHímetros Y le hacemos Diferentes medidas Al producto Para asegurarnos Que tienen El pH Correcto Y solemos Tamponarlos Para que No varíe Este pH O varíe Lo menos posible ¿Por qué? Porque si tú haces Un producto Digamos un pH 3 Posiblemente A los 7 días Ese pH Te suba 7 Y suele ocurrir Mucho De hecho Hay muchos Tónicos Coreanos Que tienen pH 3 pH 3.5 Y la gente Que le ha hecho Mediciones Y unas mediciones Que les hemos hecho En el laboratorio Ya vienen Con el pH De 7 Quiere decir Que hubo Un muy mal Trabajo De formulación Porque no se Cuidó Que mantuviera El producto El pH A través Del tiempo Bueno Ese es otro tema Entonces Bueno El formulador Si es un profesional Generalmente En el área De la química Que se ha especializado En formulación En formulación Cosmética Y que hacemos Productos Más allá De mezclar Una cosa Es mezclar Extracto De esto Extracto De aquello En una botellita Con agua O esencia O agua de rosas Y otra cosa Es hacer un producto Todo el diseño Que se hace ¿No? El trabajo Que en un post Les hablé De los De los conservantes O sea Hay un trabajo Que hay que medir La actividad Del agua A que bacterias El producto Es más proclive El envase Todo eso Y hasta ahorita Ningún producto De fisiología Gracias a Dios Y a la ciencia Ha salido Con alguna Contaminación Ni bacteriana Ni de hongo Ni de ningún Otro tipo Y eso se debe Precisamente A que se hace Un trabajo Muy grande De formulación De investigación O sea Sacar un producto Al mercado Nos puede llevar Un año Más o menos Porque hay que Hacerles envejecimientos El producto Que sale El día de hoy Por ejemplo Es un producto Que hemos venido Desarrollando Desde hace un año Y el producto Que queremos sacar En un año Es un producto Que le estamos Haciendo pruebas Actualmente Pues para conocer Cuánto tiempo De vida Va a tener Si el envase Es el correcto Si va a cambiar Su textura Su aspecto Su olor Su color Su sabor Todo eso Se tiene que hacer Y conocer Las incompatibilidades Además Que generalmente La industria Cosmética Está unos Diez años Más avanzada Que las ciencias Dermatológicas Esa es una realidad ¿No? Por ejemplo El tema De probióticos Que ahorita Está de moda Es un tema Que lo vimos Hace cinco años Tan es así Que todos los productos De Physiology Contienen agentes Probióticos Para nutrir La biota cutánea Que ahorita Está tan de moda La barrera cutánea Bueno Ya en Physiology Ya hablábamos De la barrera cutánea Desde hace cinco años Quiere decir Que siempre estamos A la vanguardia Entonces Para ir más rápido El tema De los protectores Solares Esto es como El por qué Yo digo Del tema Bueno Porque yo Si soy un formulador De hecho Estoy Entrenado Por Casabas Para fabricar Protectores Solares Puesto que A ellos Les compro Yo los activos Notinos No Todos son ingredientes Que tengo En el laboratorio Los conozco Los he trabajado Los he visto Los he sentido Directamente Por tanto Pues Si me considero Uno de los pocos En México Expertos en el tema Llevo dos años Y medio Que hemos formulado Solar Se ha mandado Todas las pruebas Se mandan a Europa Para que se hagan Las pruebas Conforme a Colipa Y a la ISO Para la determinación Del UVA Y del UVB Por tanto He aprendido Muchísimo Muchísimo De los protectores Solares De su formulación Aquí les voy a mostrar Unas imágenes Sobre todo De El Software Que nos dan De Casa VAS Para formular Donde vamos a ver Que de un inicio Déjenme Abro yo Mi ventana Ellos nos solicitan En este caso Casa VAS Me pregunta A mi como Formulador Bueno ya Obviamente Una vez que ingresé Mis datos Y todo Para que me Para que me Reconozcan ¿Cuál es La concentración A la que yo Voy a querer Trabajar? Aquí vamos a ver Que me menciona De un miligramo Sobre centímetro cuadrado 1.5 miligramo Sobre centímetro cuadrado 2 miligramo Sobre centímetro cuadrado 2.5 O 3 miligramo Sobre centímetro cuadrado Con base Con base en esto El software Me va a calcular El FPS Aproximado Que tendrá Nuestro producto Por normativa Internacional Tanto por ISO Como por Colipa Como por FDA La cantidad Es de 2 miligramos Sobre centímetro cuadrado Salvo algunas regiones Asiáticas Que son muy poquitas Que pueden utilizar Hasta incluso 3 miligramos Sobre centímetro cuadrado Sobre todo Cuando Son fórmulas Demasiado Fluidas Casi acuosas Como se acostumbran En Asia Y por eso Es que ha habido Muchísimos errores A la hora De pasar Esos FPS A Otras regiones ¿No? Ya luego hablaremos De eso Pero en general Todos los solares Que conocemos Están formulados A 2 miligramos Sobre centímetro cuadrado ¿A qué se refiere eso? Bueno Que hay que usar 2 miligramos De producto Por cada centímetro Cuadrado De piel En diversas mediciones Que se han hecho En Youtube Ustedes pueden entrar La cantidad De protector solar A usar Y mediciones Que hemos hecho En el laboratorio Para hacer esta determinación Bueno Nos hemos dado cuenta Que se necesita Un promedio De 1.25 Gramos De producto Para El rostro Eso solo es para el rostro Aparte El cuello ¿A cuánto equivale esto? Bueno Dependiendo Lo más fácil de medir Es que son 12 líneas En los dedos Bien llenitos Tienen que estar bien Llenitos los dedos Nada De que los presione Uno contra otro Ya son dos dedos Eso es mentira Tienen que ser dos dedos Con un relieve Lo más fácil es Medirlos Con una cucharilla Medidora De esas de pastelería Que es lo que yo hago O bien En el laboratorio Lo que hacemos Es pesarlo Lo que viene Dándonos Por ejemplo En los quesos Que vienen Con dosificador Como avene Como los de toque seco De la Roche Posay O los Eucerin Pues aproximadamente Tres pumps Tres pumps completos Porque luego ven Que a veces no sale Esa es la cantidad Correcta Que hay que utilizar De un protector solar Ahora ¿Por qué? Porque así está formulado O sea Es como si vas a hacer Hotcakes Y te dicen Échale dos huevos Y dices Ay no Le voy a echar La mitad de uno Pues no te va a salir No se va a esponjar No va a hacer lo mismo Digo a menos que sean Estos instantáneos Pero si tú lo haces Desde cero No Que Que hay Te tomas la metformina ¿No? Del azúcar No Pues desbarátala Y échate una pizquita Pues tampoco Es exactamente lo mismo Hay una dosis Que se debe de utilizar Entonces Cuando alguien dice Lo contrario Es porque desconoce Cómo se formula Un producto Y es por eso Que tenemos Que venir nosotros A explicar Otras situaciones Que Dicen No es que Si no te asoleas Para que usas Este O si no te asoleaste No te lo reapliques Bueno El problema Con los solares Es Que Son moléculas Que reaccionan Ante la luz Eso nos Ase tipo De moléculas Por ejemplo Lo que hacen Es como La bovenzona Que es por eso Que son inestables Son un tipo De cromóforo Es decir Viene el fotón Acuérdense Que la luz Tiene dos teorías La teoría De onda Y la teoría De partícula Por eso También El químico Lleva mucha física Y la física Va muy de la mano Con la química Hay dos ecuaciones Incluso Una de ellas Es de Einstein Porque a veces La luz Se puede comportar Como partícula O sea Como algo físico Y eso lo podemos ver Por ejemplo En el láser Que te pega un láser Y sientes el golpe Y otra Que la luz Se comporta Como una onda Y para eso Se utiliza Otro tipo De ecuaciones Bueno En este caso Se utiliza La de partícula Cuando viene Esa partícula Llamada fotón Es la que golpea El núcleo De la célula Es decir Al ADN Dañándolo Es como Si te avientan Pues te dan Un balazo Y vamos a hacer Tú tienes Tu chaleco Entonces Tu chaleco Tiene una Protección 50 Y viene Con sus manguitas Y todo Pero tú dices No, no, no Hay que hacerlo Más delgadito Porque este No me gusta Te lo hacen Más delgadito Y te dan El disparo Y te matan ¿No? Bueno Lo mismo sucede Con los solares Por eso Tiene que tener Un estándar Como un chaleco Antibalas Tiene un estándar En grosor En los materiales En las pruebas Que tiene que pasar Lo mismo Con el solar Si tú no te aplicas La cantidad indicada El problema es Que como se forma Una red Va a haber espacios Donde los fotones Van a atravesar Y van a estar Golpeando Los núcleos De la célula Lo que nos va a producir Un daño En el ADN Y ese daño En el ADN Va a hacer Que se codifiquen Células Que vengan Dañadas Y el daño Que te haces En tu juventud Es el que aparece Luego en la vejez Por eso es la gran Importancia De utilizar La cantidad Adecuada Y reaplicar Porque Cuando está Una molécula Digamos La bovenzona Y el electrón Está gire Y gire Y gire Y gire Viene el fotón La bovenzona Lo atrapa El fotón Golpea El electrón Lo saca De su nivel De energía Lo desestabiliza Y es cuando Pierde eficacia Deja de ser Activo Es decir Por eso se dice Que No es foto Estable Es decir Se degrada Con la luz Cada vez Que le pega Un fotón Se desactiva Hagan de cuenta Estos patitos Que luego Estaban En las ferias Que tú le disparabas Con el rifle Bueno Pues una vez Que le disparas Se cae Ya no se levanta Y así En la otra bala Le pega a otro Se cae Y se levanta ¿Qué pasa? Cuando se dañan Demasiados Pues quedan Muy poquitos patitos Y las balas Van a seguir Atravesando Lo mismo va a pasar Con esto Hagan de cuenta Su coladera La coladera Que compraron En el tianguis Que ya tiene Un hoyito De repente Empieza a pasarle El fijolito O el arrocito Ya pasa el tiempo Y se le hace El hoyito más grande Y luego se le hace Por otro lado Así se van agujereando Hasta que cuando ves Ya se te sale Todo el arroz O todo el frijol Lo mismo Con el protector solar A través del tiempo En las pruebas Que hemos hecho Si bien Ya hay activos Que logramos Por ejemplo Como el Ubinula Plus Que duren Incluso 8 horas In vitro In vivo Es diferente Porque la cantidad De energía Que tenemos Es demasiado Grande O sea Imagínate tú Que con dos deditos Quieres tapar La energía De una estrella De millones Y millones De kilómetros O sea Del sol Pues no vas a poder Simplemente No se puede Y si aplicas Y si aplicas Menos cantidad Pues va peor Entonces Otra de las situaciones Que sucede Es que se degradan Tanto con el sudor Como con la fricción Cada vez que te agarras La cara Cada vez que tu piel Produce sebo Lo tira Imagínense Si la base Que más aguanta Que es Stilauder En realidad No aguanta Más de dos horas Porque se te corre Y hay que estar Pondiendo un montón De polvo Un montón de cosas Pues cuando menos Un protector solar Es decir A las dos horas Tú ya lo tiraste ¿Cuáles son las consecuencias De esto? Bueno Si no lo usas Correctamente La más sencilla Va a ser Fotoenvejecimiento Y manchas En la piel Lo más grave Sería un cáncer Por eso es muy importante Que hagamos Caso a los profesionales De salud Que tenemos Una responsabilidad Ética y moral Hacia el paciente Y no solamente Queremos likes Y también invito A la gente Que no sabe Del tema Pues que evite Comentarlo Pueden seguir hablando Del retinol De la acidez Lurónico De cositas así Pero en temas Que ya son Críticos Como el uso Del protector solar Por ejemplo Pues a veces Es mejor No comentar nada Para evitar Uno hacer el ridículo Y dos Dañar a una persona Es por eso La importancia ¿Cómo va el protector solar De nosotros? Ya pasó Todas las pruebas Nos ha mandado Un UVA muy elevado Casi de 50 Un FPS Cercano al 70 Y ya solo Nos faltan Los envases Tal vez Cuando te escuches Esto Ya tengamos Uno de los mejores Solares En el mercado Estamos utilizando Filtros Súper 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 Estables Como el Tinosurf S Y El Uvinula Plus Además Hemos reforzado Con Abovenzona Que es uno Que es uno de los Activos Más usados Y que hasta ahorita Nadie los ha combinado Y da una protección Maravillosa Porque son Los dos únicos Protectores Uva Uva misma cantidad de activo porque hemos mandado a hacer una cantidad de pruebas que no se imaginan o sea hemos hecho yo creo que ricos a dhl haciendo los envíos hasta europa un solar otro solar otra prueba otra prueba y hemos aprendido tanto que sabemos ahora aunque por ejemplo si tenemos un 5% de tinosaur y un 5% es un ejemplo de uvinula plus en una fórmula nos va a dar un fps de 50 plus plus pero si lo hacemos en la misma cantidad pero le variamos un poquito el emoliente podemos subirlo hasta 70 o sea sólo cambiando el emoliente si tenemos una onda una onda crítica de 370 por ejemplo añadiendo un numer 6 logramos llevarla hasta los 410 o sea una protección casi en el rango de lo visible es decir aunque tengan la misma cantidad de activos los excipientes juegan un papel muy 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 importante logrando modificar todo el fps de un solar sólo con modificar sus excipientes es decir los que consideramos que no son activos hay varias hay varias explicaciones por supuesto porque al final todo es química que ya luego hablaremos pero lo que les quiero dejar muy en claro es el protector solar tiene una dosis porque se formula a una dosis esta dosis es de 2 miligramos sobre centímetro cúbico y es aproximadamente dos dedos llenitos bien cargaditos o tres poms o lo miden con una cucharita y eso sólo para rostro otra cantidad similar sería para cuello entre más protector solar apliques es mejor porque haces que esta red sea más gruesa y que menos fotones entre acuérdense que más allá de los cosméticos y si me brilla la cara si lo siento pesado que si no estamos protegiendo la salud de la piel porque cada fotón que logre entrar es una célula dañada porque llega hasta el adn y lo desnaturaliza lo mata lo cambia que esto en biología se llama mutar es decir hacemos que nuestra célula mute cada vez aunque un fotón de luz golpea la célula así que cuiden su piel es la mejor inversión de skin care que pueden hacer un muy buen protector solar en el mercado tenemos ya muy económicos tenemos eclipse sol tenemos los de nivea para lograr la protección hay solares más profesionales uno es el que vamos a sacar nosotros otro es por ejemplo los de mesoestetic los de neotón tesis pharma que logran protecciones extremadamente elevadas y ahí digamos podemos darnos un permisito tal vez a veces de reaplicar tal vez a las cuatro horas o si se me olvidó de reaplicar ese ya tal vez no pase mucho pero bueno ahí son sus excepciones y generalmente son texturas más densas ya luego hablaremos porque porque entre más emoliente más protección cuidado con los solares demasiado ligeros porque a veces no logran una capa uniforme en la piel por lo cual yo siempre recomiendo que con solares muy ligeros apliquemos el doble de producto esto ya lo he visto en cámaras que aplicando la cantidad de dos deditos por ejemplo y sin no logramos cubrir uniformemente el rostro no es que el bloqueador sea malo si no es la misma textura que hace que queden zonas expuestas entonces les recomiendo siempre el doble de producto y reaplicará y si cada casi dos horas espero les haya ayudado mucho esto y estamos en contacto adiós